Bienvenidos a todos a un nuevo seminario de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico, aquí en el Centro de Investigación Operativa. Permitidme que comente brevemente qué es la Cátedra. La Cátedra está íntegramente financiada por la Consellería de Hacienda, de Economía y Administración Pública de la Universidad de Madrid y que tiene como objetivos el aumento de la mejora de la eficiencia, la productividad de las empresas, el tipo de institución pública, la implantación de la industria 4.0 y la formación y inteligencia artificial a todo perfil de ciudadano. Hoy en concreto tenemos la suerte de contar con la presencia de cojón de la autorización, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y también miembro de la Autónoma de la Autónoma de la Universidad Autónoma de Madrid y que va a hablarnos sobre el pollo de botella y su impacto sobre el sistema de educación y sobre el virus. Así que adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo también al CIO por la invitación a poder impartir un nuevo seminario, en este caso, en un contexto como es el de la Cátedra de Transformación Económica de la Generalitat. Y lo que voy a presentar hoy precisamente es un trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente con otros dos profesores, Juan Aparecio y yo, con John Miquel Zawala de la Universidad de la Universidad Autónoma, que tiene que ver con la evaluación de sistemas nacionales de innovación. Es una evaluación que se hace en función de una serie de indicadores que, en teoría, permite evaluar lo que sería el performance, que es el desempeño, el rendimiento de estos sistemas de innovación. Y ahora hablaré de cómo, desde un punto de vista práctico, se realiza esa medición del desempeño o del rendimiento. No sé muy bien cómo traduciríamos performance, pero es una de estas dos formas. Y la idea de que, a la hora de evaluar un sistema de innovación, se tiene que tomar como consideración fundamental, lo vamos a ver porque eso es crítico para lo que es el análisis, el que éste sea equilibrado o ansiado. Es decir, que no presente una gran dispersión en el valor de los indicadores bajo, hablaremos de ello en supuesto, de que un sistema de innovación está cohesionado precisamente porque puede realizar enlaces entre las distintas funciones que caracterizan el sistema. Que si alguna de ellas, desde un punto de vista cuantitativo, es decir, está infradotado, entonces eso supone un lastre, un eslabón más débil para lo que es el conjunto del sistema. Y de aquí el subtítulo de la presentación de poner al escalador más lento siempre delante, que es lo que se suele hacer en una escalada cuando tú estás en una escalada. Es decir, vamos a tomar en consideración cuáles son las dimensiones de un sistema de innovación que están restringiendo, frenando el desempeño del sistema. Esa es la idea. La idea es muy sencilla. Y luego tiene una formalización en términos de indicadores que está pensada para, digamos, políticos y policy makers, ¿no? Que tienen que, normalmente, tienen una formación matemática nula, vamos a decirlo así claramente. Y entonces, todos estos indicadores tienen una importancia desde un punto de vista mediático, de lanzar un mensaje, de que cuando esto se publica una vez al año a lo largo de ello, pues tiene una gran repercusión, etcétera. Bien. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a utilizar el sistema europeo que ha desarrollado una serie de indicadores, la Comisión Europea? Y entonces, la idea es que medir a un nivel territorial, ¿no? Cuál es, digamos, el desempeño o el rendimiento de un sistema de innovación, pues siempre es algo difícil, porque, claro, tienes que caracterizarlo, tienes que empezar a pensar en cuáles son los indicadores que hay que elegir, cuál es la información estadística que tenemos que recopilar, ¿eh? Todo lo que supone, hay, de hecho, un manual de la OCDE en 2008, que es cómo hacer un indicador compuesto, un compuesto al indiquete. Hay toda una metodología, ¿verdad?, respecto a cómo se tiene que hacer. O sea, que la metodología de proponer, construir, publicar, comunicar un indicador compuesto que resuma toda la multidimensionalidad de un sistema en único escalar, en un único número, es complejo, ¿vale? Precisamente es tan complejo que al final la decisión que toman los organismos internacionales es hacer lo más sencillo posible. Y ahora veréis por qué, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que se elaboran una serie de indicadores compuestos que han sido propuestos en la literatura para evaluar sistemas de innovación. Pues, por ejemplo, tenemos el índice de Massachusetts, de innovación en economía, el Nordic Innovator Monitor, por así decir, de innovation, de países escalinados, o el índice Bloomberg de innovación, en fin, hay muchísimos. Y todos ellos luego se utilizan para hacer un ranking de territorios, ¿vale?, de geográficos, de países, de regiones, etc. Todos estos indicadores, todos estos indicadores, estoy acercándome y eso no es bueno, todos estos indicadores sirven una, digamos, una idea de que cuanto más, mejor. Es decir, que cuanto más consigamos avanzar en el valor de un indicador dotando esa dimensión de más recursos, mejor, ¿vale? Por tanto, cuanto mayores son los valores, mejor será el desempeño del sistema de innovación. Pero, esto, nosotros, desde hace varios años, hemos estado retando esta idea, que siempre cuanto más, mejor esta idea lineal, y la idea de que cuando uno quiere ver el desempeño de un sistema de innovación, tiene que tener en cuenta, en términos relativos, los esfuerzos que realiza para producir innovación y los resultados que obtiene, es decir, los inputs y los outputs. Y no que todos los indicadores, sin distinguir por su función, ya sea como recurso o como producción obtenida o resultado obtenido, ¿verdad?, tengan que ser tratados por igual. Bien, y esto es algo que también traemos a esta presentación. Entonces, a este análisis. Entonces, nosotros lo que decimos es que el desempeño de un sistema de innovación, pues, en principio, como vamos a ver, se debe hacer en términos de productividad. Eso va a tener una traducción muy concreta en un número índice de un agregado de outputs partido por un agregado de inputs. Es decir, de resultados, dividido por los recursos que ha utilizado el sistema, países, regiones, para producir esos resultados de innovación, frente a lo que se suele hacer, por los organismos internacionales y la literatura, de un indicador compuesto que no diferencia entre inputs, esfuerzos y resultados a un peso. Y luego, lo vamos a hacer también tomando o desarrollando una metodología que desarrolló AX en un artículo que ahora está citado en Research Policy, de cómo penalizar los sistemas que se encuentran muy desequilibrados, a través de una función de penalización que se aplican a los datos. Ahora veremos. Y entonces, al aplicar esa penalización, veremos que la productividad del sistema es menor de la que hubiera podido tener, actualmente la que podría, se supone que tendría, si desde un inicio el sistema, y los que son responsables de él, hasta el punto de que, por ejemplo, las administraciones públicas son responsables de algunas dimensiones, deberían hacer todo lo posible para que no hubiera esos desequilibrios o a través de incentivos y otros instrumentos a hacerlos. Es decir, proveer una direccionalidad a los gestores, a los stakeholders, a los políticos, a las administraciones, si queréis, una direccionalidad para poder reforzar y mejorar el desempeño en los resultados de los sistemas de innovación. Y todo esto tiene que ver con la idea de si se pueden, bueno, como veremos ahora, considerar que los distintos indicadores que conforman un sistema de innovación son sustitutivos perfectos o no. O sea, desde un punto de vista, al final, matemático, tiene que ver con eso. Bien, entonces, ese es el resultado, o sea, el objetivo de este estudio, que es identificar las dimensiones de un sistema de innovación que están restringiendo el desempeño general de un sistema y dar esas guías claras respecto a cómo se deberían corregir. Pues bien, ¿qué es el indicador de innovación a nivel regional que elabora la Comisión Europea? Bueno, pues es simplemente un indicador compuesto que, como podéis ver, no tiene nada del otro mundo. Es decir, es un indicador que es simplemente la media aritmética de todas las variables que son indicadores del sistema. O sea, una auténtica, donde no puede haber función agregadora más sencilla, ¿verdad? Es que esto es a lo más que se llega. Detrás hay mucho trabajo en la elaboración de los indicadores, su normalización, cómo... Pero no hay ningún tipo de ponderación. No, no hay ningún tipo de ponderación. O sea, no se considera que ninguno es mejor en algún aspecto que en otros. Exactamente. Por eso luego ha habido toda una literatura, ¿de acuerdo?, que lo que hace es que introduce esa variabilidad en los pesos, a través de, por ejemplo, de una vez ese modelo de datos, DEA y demás, para poder corregir esta, digamos, esta especificación tan simple que no diferencia entre indicadores, ¿vale? De hecho, lo que tiene la media aritmética es que es una función agregadora donde, de hecho, existe una sustituibilidad perfecta entre indicadores. ¿Qué significa eso? Que si yo un indicador lo reduzco en 0,5 y, naturalmente, el indicador, que es la media aritmética, baja en ese valor, puedo sustituirlo exactamente por la misma cantidad de otro indicador y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay una sustituibilidad perfecta. Vuelvo a recuperar el nivel de la función que teníamos previamente, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, a partir de aquí, ¿qué indicadores tenemos para que nos hagamos una idea de cómo se caracteriza un sistema regional de innovación? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos indicadores de recursos humanos, población con educación superior, Tercer Education, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que forma parte de una dimensión de recursos humanos, de digitalización de individuos que tienen una formación, digamos, superior o que tienen una formación o incluso, que ahora veremos que puede ser relevante para la comunidad valenciana, en habilidades digitales básicas, que significa, pues, que son capaces de tener, utilizar internet, pues, para temas de comunicación, de resolver algunos problemas, de, por ejemplo, publicar páginas web, es decir, una cierta formación para hacer actividades digitales. También tenemos, por ejemplo, la financiación de un sistema de innovación, que es el gasto del sector público en actividades de I+.D. O, por ejemplo, las inversiones de las empresas, ¿de acuerdo? Todo esto, nosotros, nosotros, como grupo, y tomando, digamos, la guía de que son recursos disponibles, los hemos clasificado como inputs, ¿vale? Es decir, todo esto que tenemos en el panel de la izquierda son inputs. Pero también tenemos otras dimensiones del sistema de innovación que se pueden caracterizar como outputs, lo que produce el sistema. Por ejemplo, activos intelectuales, patentes, marcas, diseños, ¿vale? O, por ejemplo, su efecto sobre el empleo, que es el empleo en actividades que son intensivas sin conocimiento. El RIS realmente no hace esa clasificación, ya lo digo, ¿vale? Simplemente agrega todo. Es la filosofía de la que he hablado antes, la idea de cuanto más, mejor. Pero da igual, ¿no? Cuanto más mejor, ¿no? ¿Por qué no? Porque no es lo mismo hacer un esfuerzo de financiación como recursos que estás metiendo en el sistema sin diferenciar qué es lo que produce ese sistema. No puedes mezclar esos pilares, esas dos dimensiones, cuando tú estás evacuando el desempeño de un sistema. Porque la eficiencia de un sistema tiene que ver cuántos outputs obtienes respecto a los inputs que utilizas. Eso es. Bueno, eso es algo que hasta ya los que publican estos indicadores también lo calculan, pero lo publicitan como un anexo, ¿vale? Como un anexo a otras cosas que se pueden hacer con estos indicadores. Porque, claro, ya la crítica está generalizada al concepto de performance, ¿no? De desempeño, que es cuanto más mejor y da igual que sea un recurso, ¿no? Pues es decir, no hay diferencias que hasta ellos poco a poco han ido interiorizando esta crítica y en todas las publicaciones, porque esto se publica bianualmente, esto sea a nivel de país, que es anual, y a nivel regional, en todas las regiones europeas, que es bianual, ¿no? Cada dos años. Bien, pues también lo incorporan. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que se calcula el índice y entonces, en función del valor que tenga ese índice, yo clasifico a las regiones en cuatro categorías. En líderes en la innovación, en innovadores fuertes, en innovadores moderados o innovadores emergentes. En nuestro caso, me refiero a la comunidad valenciana, cuando calculas el índice y el valor que tiene, pues podéis ver que es un amarillo relativamente claro y, por tanto, pertenece al grupo de los moderados, es decir, el segundo y dentro de ese grupo al subgrupo más enero, ¿no? Pero no queda caracterizado ni como un innovador fuerte ni como un innovador líder, sino que es un innovador moderado, que es donde se sitúa España a la hora de medir su performance, su desempeño mediante este índice. Bien, entonces, para que nos hagamos una idea, ¿quiénes son los innovadores líderes? Pues los que el índice está por encima del 125% de la media. ¿Quiénes son los innovadores fuertes? Los que están por encima del 100%, es decir, por encima de la media, pero no llegan al 125. ¿Quiénes son los innovadores moderados? Los que entran hasta entre el 70% y el 100% de la media y los, realmente, los emergents, los que peor, pues son los que encuentran entre el 36% y el 70%, ¿vale? Y esa es la forma en la que, digamos, el RIS clasifica a las distintas regiones europeas, ¿vale? Bien, por ejemplo, aquí tenemos, ya considerando la diferencia entre inputs y outputs, entre recursos y productos, ¿no? Pues, ¿cuál es el valor de ese índice? Que se encuentra normalizado entre 0 y 1, o sea, una normalización máxima, ¿vale? Entonces, 0 sería que tienes el valor mínimo, 1 que tienes el valor máximo. Así es como se encuentra. ¿Y qué podemos ver aquí? Por ejemplo, que en todas las regiones europeas, que es esta columna que tenemos aquí, pues tenemos un valor de los inputs, por ejemplo, recursos humanos, o sea, gente que tiene educación superior o que está involucrada en formación continua a lo largo de su vida, pues tiene la media de las 240 regiones, es 0,437. En las regiones españolas está por encima de esa media, de 0,583, ¿no? Sería en ese input concreto. Y la comunidad valenciana se encuentra incluso por encima de España. Con lo cual está bastante por encima de la media, de la Unión Europea, porque España se tiende a situar en la media. En general, estar por encima, desde el punto de vista de una agregación de la media aritmética de todos los indicadores es bueno, porque cuanto más valor tengas aquí, más y más esfuerzos estás haciendo, en este caso, la comunidad valenciana, y por tanto, mejor vas a aparecer en el índice de la Comisión Europea, ¿vale? Eso es así. Pero también es lo mismo para la producción, es decir, para lo que son outputs, pues cuantas más, por ejemplo, activos de intellectual property rights tengas, como pueden ser las patentes, los diseños, por ejemplo, o las marcas, pues mejor. ¿Vale? Cuanto más, mejor. Pero desde un punto de vista de la productividad, que ahora voy a hablar, que es coger y, volveré a esto, definir un indicador, que es un agregado de lo que hemos clasificado como outputs, ¿vale? Frente a un agregado de lo que hemos clasificado como inputs, por cierto, que hay una rata, pero es que luego además hay problemas con la visualización. Bueno, debe ser que no está matando y por tanto no puede, esto teníamos que verlo a lo mejor en PDF. Pero bueno, tampoco hay tantas fórmulas, no hay problema. Entonces, lo que tenemos aquí es un agregado de outputs partido por un agregado de inputs. Bien, nosotros vamos para atrás y entonces lo que eso va a indicar es que si yo tengo valores muy elevados, como los inputs, es decir, estoy haciendo muchísimos esfuerzos desde el punto de vista de actividades de innovación y tengo una cuantificación baja, me he acercado demasiado a la pantalla, ¿lo puedes ampliar? Gracias. Y tengo una clasificación, perdón, una puntuación muy baja en los outputs, pues entonces lo que va a ocurrir es que mi índice de productividad va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque el denominador es muy alto y el numerador es muy pequeño, con lo cual yo salgo penalizada. Esa es la idea. Bien. Esto es, digamos, cómo utilizar los datos del Innovation Scoreboard con relación a esto. Bien. ¿Cómo aparece dentro del Innovation Scoreboard de la Unión Europea la comunidad valenciana? Bueno, pues aquí podéis ver en este gráfico de telaraña cosas que ya sirven para ver un poco cómo está de equilibrado o desequilibrado el sistema de innovación. Por ejemplo, en activos intelectuales, la comunidad valenciana está muy alta en patentes, diseños y marcas. ¿Eso es un efecto serio porque resulta que en Alicante está la oficina europea de patentes y marcas? Puede ser que esté sobre representado por el simple hecho de que mucha gente que patenta marcas o patentes o diseños pues lo hace en Alicante porque es que es donde está la serie. Es un pozo lo que pasa en Madrid, por ejemplo, con las cuestiones fiscales. Como muchas sedes de muchas empresas españolas están en Madrid, pues parece que Madrid tiene un sobrepeso desde el punto de vista tributario porque hay muchas tributas donde tienen la sede. Esto luego se puede entrar más o menos hasta qué punto puede haber cierto ruido en el valor de los indicadores en función de determinadas cosas. Pero bueno, por ejemplo, podemos ver que en general, con este gráfico de telaraña, pues si la Unión Europea es en azul, pues la comunidad valenciana se encuentra un poco por debajo de algunos inputs, como por ejemplo las inversiones en empresas, en IMASD, pues está por debajo. El uso de tecnologías de información, pues también está por debajo. El linkages, que es la colaboración sector público-sector privado, también está por debajo. O sea, que podéis ver cómo este tipo de indicadores permite a las administraciones que pueden ser las primeras interesadas en una radiografía del sistema de innovación, por ejemplo, para hacer transformación digital, la cárcel que está financiando estos seminarios y las investigaciones que se estén realizando, pues esto les puede servir de guía. Esa es la idea. Bueno, entonces sigamos. Lo que nosotros vamos a hacer es definir un índice de productividad en la innovación, Productivity Innovation Index, como un agregado de outputs partido por un agregado de inputs y luego lo que se hace es que se normaliza por el valor máximo, con lo cual queda acotado entre 0 y 1. Siempre entre 0 y 1 para, de esa forma, poder valorar numéricamente cómo se encuentra un determinado sistema de innovación regional. Bien, entonces, aunque me he extendido bastante en lo que es la introducción, si quería ahora comentar qué es lo que aporta el estudio. El estudio realmente no es excesivamente complicado. Y es que nosotros esos distintos indicadores con sus valores, digamos, los que tengan en un momento determinado, los vamos a recalcular aplicándole una función de penalización. Esa función de penalización lo que hace, como he dicho al inicio, es tomar en consideración que cuando en la dimensión de outputs o de inputs hay una dispersión muy grande entre indicadores, como no está equilibrado el sistema, ¿vale?, en realidad no puede desarrollar una función desde un punto de vista que diríamos en inglés comprehensive, es decir, agregado, porque siempre hay un cuello de botella. Y, de hecho, esta metodología se llama penalty for bottlenecks, es decir, penalizar por cuellos de botella. Esa es la idea. Si nos creemos que eso puede ser así, es decir, que un sistema, para poder ser plenamente funcional, tiene que mostrar un equilibrio, unas determinadas proporciones, pero sobre todo proporciones en las que no haya dimensiones completamente ignoradas o relegadas, donde apenas se hace inversión o no haya outputs, que, bueno, a mí me da igual que no se produzcan patentes, porque, bueno, esto en este sistema no es relevante. O sea, siempre y cuando pensemos en que hay que tener un sistema equilibrado, cuanto menos dispersión haya, mejor, y cuanto más dispersión haya, peor. Y entonces lo que hace esta metodología propuesta por Axe y otros autores, es precisamente considerar que el valor menor de lo que es alguna de estas dimensiones, de outputs e inputs, está manteniendo o está frenando el desarrollo del sistema. Esa es la idea. Digamos, un bottleneck sistémico. Y entonces, ¿en qué consiste esa metodología? Pues esa metodología lo que consiste es la transformación de la variable observada de tal forma que, si por ejemplo estamos hablando de un output, ¿de acuerdo? Si yo tengo un output que es muy bajo, eso va a estar penalizado al conjunto del sistema. Y entonces lo que hago es que utilizando como criterio, como benchmark, ese valor, voy a reducir los valores de las variables de output en una cantidad que tiene que ver con esta diferencia exponencial. O sea, que no es lineal. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es que tú puedes tener muchos outputs, pero como hay uno, digamos, por ejemplo, las patentes que la tienes muy bajo, yo de un punto de vista artificial, con una función de utilidad, que es esta función de penalización, yo te voy a reducir el valor de las obras. Es una forma, digamos, de reflejar la penalización que tiene el sistema porque exista esa dispersión. Y desde el punto de vista de los inputs, como cuanto mayores recursos estés metiendo en sí no es malo, lo que es malo es tener muchos recursos y poco outputs, porque entonces eres muy ineficiente, muy improductivo. Pues lo que se va a hacer es coger el valor máximo del observado de un factor productivo y vamos a incrementar el valor de los otros respecto a ese máximo en función de la diferencia que exista en la idea de que vamos a llevar los esfuerzos de inversión en innovación del sistema productivo a un nivel que sea similar al del valor máximo de los inputs. Pero claro, los inputs en sí, como repito, que sean elevados, los valores no es malo. El problema es cuando los outputs, en términos relativos, son bajos, porque entonces eres poco productivo. Entonces la penalización lo que hace es que es una transformación que reduce el valor de los outputs, incrementa el valor de los inputs y que te da una idea de cuál sería la pérdida de productividad que tiene el hecho de que tengas un sistema de innovación en ambas dimensiones con mucha dispersión, poco equilibrado. Esa es la idea. Todo al final va ahí. Y entonces lo que hacemos es que calculamos, de nuevo, lo que he dicho, el índice de productividad corregido con esas variables una vez que ha aplicado las funciones de penalización y una pérdida, la pérdida de productividad, que es la que te da el sistema sin penalización y luego habiendo recalculado las variables con esas funciones de penalización. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la función que está manteniendo al sistema, que está restringiendo al sistema, que no le permite crecer o obtener un resultado mayor porque hay funciones que están muy dispersas, desequilibradas? Pues, por ejemplo, para todas las regiones, la mayor parte de las regiones, que es un 13%, o sea, si son 24 regiones, estamos hablando de 30 regiones, desde el punto de vista de los inputs, donde hay mayor valor de los inputs es en el gasto en I más D del sector privado. ¿De acuerdo? Eso es donde aparece, más frecuente aparece esta dimensión como el input que tiene un mayor valor y que probablemente, seguridad respecto a otros inputs, presenta una gran dispersión. Sin embargo, en España no es esa la variable. De las 17 regiones o comunidades autónomas podemos ver que aquí, sobre todo, es el porcentaje de individuos que tienen una formación más o menos digital. O sea, que habría muchísima población que tiene formación digital. Y, por ejemplo, en Valencia eso es así. O sea, como solo puede haber un bottleneck, pues claro, ese es el 100%. Entonces, este es el input donde aparece un mayor valor. En población que tiene una formación digital superior a lo que sería la básica. Y desde el punto de vista de los outputs, el output que es más pequeño, que está, digamos, lastrando al sistema de innovación, pues en el conjunto de Europa el 25% de las regiones es las ventas de productos innovadores en los mercados, ¿verdad? O a las empresas, que es el sales of new to the market o new to the firm innovations. En España, sin embargo, por comunidades autónomas es más frecuente lo que sería el empleo en actividades innovadoras, o sea, perdón, el empleo en empresas pequeñas y medianas, pymes, que sean innovadoras. Y ese también es, por así decir, el output donde el indicador, donde la comunidad valenciana tiene el valor menor. Es decir, en Valencia, la comunidad valenciana, el número, el empleo, siempre en términos relativos respecto al total del empleo, porque todos estos indicadores son en términos relativos, es lo más bajo. Bien. Pues resulta que cuando yo aplico esa metodología en la que se penaliza por la dispersión, pues resulta que la productividad que se pierde en la comunidad valenciana alcanza hasta un 22,3%. Es decir, que el hecho de que exista esa dispersión de los indicadores de output y de input, ¿vale?, penaliza en casi una quinta parte la productividad que podría tener el sistema de innovación si las administraciones, los agentes y demás redujesen eso para tener un sistema más equilibrado entre indicadores. Que es menor que la pérdida de productividad media en las regiones españolas, que es 24, ¿no?, en la que Galicia es la región que menos pierde. ¿Por qué? Porque es la que tiene menos dispersión, tiene un sistema de innovación más equilibrado por inputs y de outputs, y sin embargo, Ceuta es la que más pierde. Muchísimo. ¿Por qué? Porque algo que se puede ver en la base de datos es que las islas pues son regiones administrativas, que a lo mejor se podrían quitar, tampoco hay que prestarle mucha atención, donde más desequilibrio hay. ¿Por qué? Porque es difícil tener un sistema de innovación coherente en una ciudad. Porque físicamente Ceuta es una ciudad. O sea, que tú no vas a tener ahí muchas empresas innovadoras, hay muchas regiones orientadas al turismo que no es precisamente innovador. Entonces, esto tiene su lógica, ¿no? Estamos penalizando la dispersión. Bien. Aquí tenemos una tabla donde se muestra cuáles son las penalizaciones, pues por medias, tanto para la Unión Europea, a ver si la podemos quitar, ya está. Es que como no consigo que aparezca el puntero, porque no debe estar mal de pita. Aquí está, se mueve, es que no, habría que ponerlo en azul. Bueno, en otro color, da igual. Podemos ver medio para toda la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un 20%, que es menor que la comunidad valenciana. Dentro de lo que son los innovadores limpia, pues la penalización reduce la productividad hasta un 14%. Los innovadores fuertes, un 17%. En los innovadores que son moderados, un 20%. La penalización va siendo cada vez mayor conforme las regiones, desde un punto de vista innovador, se encuentran peor en valor. ¿Por qué? Porque son las que más dispersión tienen los indicadores. Es decir, por ejemplo, Suecia, los países escandinavos, las regiones escandinavias, escandinavas, apenas tienen dispersión en sus indicadores. Tienen valores máximos en los outputs y pequeños en los inputs. Y entonces eso, al tener poca dispersión, les hace que tengan muy poca, en términos relativos, pérdidas de productividad. Pero conforme nos vamos nosotros, yendo hacia abajo, hacia países o regiones con sistemas de innovación poco estructurados, es decir, muy dispersos, poco equilibrados, las pérdidas son cada vez mayor. Por ejemplo, en España, la pérdida alameña, como decíamos, era 24,21. Y en Valencia, 22,31. Pero ¿cuáles son las regiones dentro, por ejemplo, aquí, que mejor y peor se están comportando? Por ejemplo, Toscana, Umbria. Toscana, Umbria, sobre todo la Toscana, es una región del norte de Italia. Bueno, pues entonces, ahí, dentro de que es una región moderadamente innovadora, pues su pérdida de productividad es pequeña. ¿Por qué? Porque tiene un sistema equilibrado entre indicadores. Es un sistema de innovación equilibrado entre indicadores. Mientras que, por ejemplo, las peores, pues es una isla, de nuevo, una isla finlandesa que tiene hasta un 57% de pérdida, como Ceuta, porque es un territorio excéntrico completamente. Bien. Bueno, pues aquí podemos ver la situación de la comunidad valenciana comparada con España dentro de su grupo de innovador moderado. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora estamos en la última parte del seminario que es, desde un punto de vista de la direccionalidad. ¿Cómo puedo yo evitar que haya esa pérdida de productividad porque no tengo un sistema de innovación equilibrado o que comprenda todas las dimensiones en una cantidad, digamos, donde no haya déficits, bottlenecks, donde no haya esos pollos de botella? Pues una primera forma es aliviar los pollos de botella de los inputs. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues voy a coger un 10% de mis recursos del índice, se supone, que tiene el mayor valor de input y se lo voy a reasignar al que tiene el menor valor. Eso sería reasignación en inputs. Que eso reduce la dispersión y, por tanto, va a reducir la penalización en las funciones que hemos visto previamente. ¿Qué es un alivio de un cuello de botella de producción? Pues aquí lo que vamos a hacer es reasignar el 10% del output que más tiene al 10% del output que menos tiene. El indicador de producción, de output que menos tiene. Y luego, hay otra tercera estrategia que eso tiene que ver con la capacidad que tengamos nosotros como administraciones o como gestores del sistema de innovación para poder incidir en la dimensión de outputs o la dimensión de inputs, una que combina tanto outputs como inputs. Vamos a hacer una reasignación del 5% desde el punto de vista de los pollos de botella de input y un 5% desde el punto de vista de los pollos de botella de output. Y entonces, cuando nosotros hacemos estas estrategias de, digamos, de aliviar la existencia de los pollos de botella, lo que tenemos es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se incrementan 4,99 en media para las regiones españolas, ¿de acuerdo? Que para Ceuta es un 12,53 y que para Galicia es un 0,86. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Por cierto, que no está la Comunidad Valenciana y luego lo podremos recuperar. Pero bueno, estaba en torno a la media, ¿vale? Es siempre la Comunidad Valenciana la verdad que se sitúa en torno a la media. Podemos ver que realmente quien más puede ganar es Ceuta, porque como Ceuta era el que más estaba penalizado porque había mucha dispersión, cuando yo reasigno recursos en inputs y outputs, ¿vale? Pues es la que más tiene que ganar y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero claro, no puede compensar, por ejemplo, Ceuta el 60% de pérdida de productividad. Una reasignación depende del 10%, de solo dos indicadores, el que más tiene al que menos tiene, tanto en inputs como en outputs no puede compensar. Pues la Comunidad Valenciana que está en torno al 5%, no puedes compensar el 22% que digamos perdía, ¿no? Luego tenemos la estrategia de alivio de los cuellos de botella desde outputs, que de nuevo tenemos un 3,75% que es similar a la de la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Y tenemos Canarias que es un 6,43% y Madrid un 1,13%. El hecho de que haya mayor o menor recuperación, llamémoslo así, de productividad en una dimensión u otra va a depender lógicamente de la dispersión que haya en cada una de ellas. ¿Vale? Es así. Y luego tenemos la productividad, la respuesta de la productividad para cuellos de botella que sería mixta con impulsión y a un much y de nuevo tenemos que es en torno al 5% para España, que Ceuta es un 9,51% y que Madrid es un 3,50%. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para finalmente poder establecer desde el punto de vista de la administración o del stakeholder que estemos hablando qué tipo de política centrada en recursos inputs o en productos outputs en un momento determinado puede ayudar a mejorar el rendimiento, en este caso la productividad del sistema de innovación. Por ejemplo, para todas las regiones europeas centrarse en una estrategia mixta trae un incremento en la productividad mayor que hacerlo solo en la dimensión de inputs o en la dimensión de outputs. ¿Vale? Por ejemplo, para los innovadores líderes pues de nuevo es la mixta. Para los moderados también es la mixta. Pero, por ejemplo, para España también es la mixta y tenemos que lo que se podría recuperar es un 5,43% cuando aliviamos los pollos de botellas en inputs y outputs que es mayor cuando nos centramos solo en inputs o solo en outputs. Y para la comunidad valenciana el valor que se puede recuperar de productividad es un 5,13 con 5,5% en inputs y outputs que es de nuevo la preferida digamos o la que traería consigo un incremento de productividad mayor. A partir de aquí pues tenemos nuestras tres regiones mejores y peores y aquí pues ya no tenemos eso. Una vez son outputs otras veces son inputs otras veces ¿de acuerdo? Puede cambiar la estrategia. Bueno, y ya llegamos a las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es que los rankings oficiales que ofrecen los organismos internacionales a veces por el tipo de indicador tan sencillo que utilizan que es la media anismética no apenas permiten extraer conclusiones desde un punto de vista de políticas de innovación. ¿Por qué? Porque como todo es perfectamente sustitutivo el hecho que es el supuesto que se hace aquí que el hecho de que tengas un sistema de innovación no equilibrado donde hay cuellos de botella que en realidad está penalizando pues no se tiene en cuenta. Entonces, como no se tiene en cuenta lo que nosotros hacemos es traer esa metodología de cuellos de botella a un indicador que es más sofisticado porque en vez de ser la media anismática de todos que no diferencia entre inputs y outputs nosotros lo hacemos y eso permite medir las variaciones en términos de productividad. ¿Vale? Que eso es un concepto muy establecido desde el punto de vista de utilidad de la nutrición. Outputs partido por inputs. La metodología permite identificar los enlaces más débiles hemos visto cuáles eran en la comunidad valenciana ¿de acuerdo? Y también a partir de las simulaciones que podemos hacer de los digamos las variables que son pollos de botella porque lo que tiene que hacer la administración es centrarse en ellas. Ese es el primer indicador por así decir en el que deberíamos centrar nuestra atención ¿no? Y finalmente las simulaciones que tenemos si 10% en outputs 10% en inputs o una mezcla de ambos pues al final es una especie como de experimento de intervención de política de innovación ¿no? Que proponemos pues también para intentar cuantificar cómo corregir esos desequilibrios es decir acabar con esos cuellos de botella nos puede beneficiar y eso es básicamente así que nada muchísimas gracias y ahora cualquier pregunta que podáis tener vamos a discutir sobre los datos o sea que podemos verlo Gracias Gracias